95.3 Escuche a las 9 de la noche, de lunes a sábado, el concierto del amor y el desamor La hora romántica, 9 de la noche, por Pachanguera, 95.3 Así es, a las 9 de la noche es el concierto para el desamor y el amor, siempre de lunes a sábado, en Pachanguera, de 9 a 10, de 9 a 10 Es la hora romántica, en el concierto para el desamor y el amor Son las 6 de la tarde, más 4 minutos, mi nombre es Ángel Mauricio Rivas Funes Vamos con todo entonces, con todo y para todo, desde este momento, hasta las 10 de la noche Vamos a pasarla de lo bonito, de lo bueno, en Pachanguera, 95.3 del FM De eso no hay duda, nos comunicamos a través de la mensajería al 9533 Váyase la aplicación mensaje de texto y en su celular, no importa la compañía con la cual tenga su celular Escriba ahí lo que quiera para él, para ella, el saludo para él, para ella Y mándelo al 9533, además ya vamos a preparar el mensaje de amor, el poema, el mensaje de amor Original, original, para que lo descargue y pueda compartirlo con él o con ella De eso se trata, vamos entonces Les invito para que sigan con nosotros y saludando a los amigos y amigas que nos sintonizan a través de internet En www.radiopachanguera.net Ahí están, ahí saludándoles a todos, a todas Sea mañana, tarde, noche, saludos estén donde estén Gracias, gracias por estar con la Pachanguera Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Comen toda su pareja, todos vamos a gustar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todo, las manos de alto y griten, griten con la cura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado, todos, vamos a bailar Siento algo que me hace bailar Noventa y cinco treinta y tres Noventa y cinco treinta y tres Todos en pareja, todos Vamos a buscar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cumbia Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Manda tu mensaje Manda tu mensaje al noventa y cinco treinta y tres Manda tu mensaje al noventa y cinco treinta y tres Me estoy enamorando Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Y verdad yo no me lo esperaba ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Hay corazón por ti Manda tu mensaje al noventa y cinco treinta y tres Y verdad yo no me lo esperaba Celulares, ahí están Dele me gusta a la página de La Pachanguera Y en su Facebook Búsquenos en su Facebook Ahí están las aplicaciones Mucha información para que pueda sintonizar La Pachanguera en Internet Ahí está la información Ahí está O bien se va al Facebook de ese servidor Ángel Mauricio Rivapunes Con ese nombre me encuentra Con ese nombre me encuentra Y ahí está la información Para que pueda entrar Localizar La Pachanguera en Internet Puede vernos y escucharnos Hay cámara en cabina de La Pachanguera Vamos con esto, mire La debo desde ayer, desde ayer Antes muerta, que sencilla Ahí está Vamos complaciendo entonces Complaciendo, complaciendo Ahí está Vamos con todo y para todo en Pachanguera Mensajes al noventa y cinco treinta y tres Dale me gusta a la página de Radio Pachanguera en el Facebook Oruna 611 El tinta labio Toque de rimel Moldeador como un artista de cine Peluquería Crema hidratante Y maquillaje Que belleza Solo instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle Que a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Y es de verdad Porque somos así Nos gusta ir a la moda Que nos gusta presumir Que más me da Que digas tú de mí De dónde está el Milano San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita Una poquita, una poquita Libertad Manda tu mensaje al 9533 De los de antes Por eso yo me muevo así Con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le bailo un rato Y una judita decha en el número cuatro Que es más barato Que a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Antes muerta, que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla Y es la verdad Porque somos así Nos gusta ir a la moda Que nos gusta presumir Que más me da Que digas tú de mí De dónde está el Milano San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita Radio Pachanguera Y ahí estamos con la Pachanguera Desde el inicio del fin de semana Y ahí saludándole Gracias por estar con nosotros Son las 613 Así es En cada momento 24 horas continuas Acompañándole Don Pachanguera Don Pachanguera Y todo Don Pachanguera Don Pachanguera Gracias por estar con nosotros Su mensaje es al 9533 No olvides Su mensaje es al 9533 Y no olvides Las 730 de la noche Vamos con El noticiero Pachanguera Vamos para la calle Lleva tu música donde quieras Celulares MP3 Guarda tus mejores momentos Celulares con cámaras de fotografía y video El mundo en la palma de tu mano Teléfonos móviles con acceso a internet Si prefieres calidad Celuaccess tiene la mejor respuesta para tu necesidad En cuanto a tecnología celular Visítanos en Primera Calle Poniente Local número 1 Plaza Mansur Para el centro de la unión Y recuerda En Celuaccess La tecnología moderna para ti Celuaccess ahora cuenta con el servicio de Tigo Money Para enviar o recibir dinero Además puedes efectuar pagos de Recibos de cable Línea fija y celular